Los mejores descubrimientos muchas veces se producen de forma casual. Resulta que me fui de vacaciones con una amiga, uno de estos viajes que quieres hacerlo todo, vas a todas partes, y después de un día absolutamente agotador, veo que tiene una cara resplandeciente y cuando llegamos al hotel, saca del Necessaire este botecito mágico. Y bueno, ahí es donde descubrí que se trataba del clásico Advanced Night Repair de Steele Ouder, así que se ha convertido en un must y no puedo vivir sin él. ¡Gracias!